¡Hola, segundo año! ¿Cómo estás hoy? Bueno, hoy es domingo, el 1 de julio. Vamos a ver las páginas 56, 57, 58 y 59 de los libros de actividad. ¿Recuerdas? Hoy seguramente me habrás dejado para el viaje del blog, ¿sí? ¡Bye, bye, junio! ¡Hola, julio! Y es un día de lleno y frío. Ya falta poco para las vacaciones. Así que el último esforcito te pido y después te toca renovar energías. Una cosa muy, muy, muy importante. Van a estar a la venta los cuadernillos en la librería fotocopiadora Europea donde compraste las short stories. Recordá que siempre mandamos tareas para reforzar los tópicos que dimos desde marzo hasta acá, hasta julio, ¿sí? Del cuadernillo. Así que los cuadernillos tenés que pasar a encargarlos ahí. Te vamos a mandar una notita con la dirección de vuelta otra vez. Yo no sal casi coronel abogado. Te vamos a mandar la tapa de tu cuadernillo y tenés que decirle en el curso, bien, en el curso que está, segundo año, second year de primaria. De secundaria, perdón. Second year de secundaria. Para que no haya ningún tipo de error, para que te fotocopien bien el cuadernillo. ¿Se entiende? Entonces, esto lo tenés que tener en cuenta para pedir bien tu cuadernillo. Te mandamos la tapa, te mandamos la dirección. Para que te guíes, tenés que decir a la persona que va a buscar, bien, bien, bien. Tené en cuenta que la gente de este lugar, de esta librería, van a estar de vacaciones, ¿sí? Entonces, no te quedes sin tu cuadernillo. Tené en cuenta esto, que va a haber días que van a estar cerrados. Así que, anda, por eso te mando la nota ahora, para que vayas con tiempo, te organizes, se organizen en casa, para ir a buscar este cuadernillo, que va a haber tarea del cuadernillo, como todos los años. ¿Ok? ¿Está claro? So, let's check pages 56. Exercise 3. 1D, 2B, 3C, 4A. Yes, ok. 57. Exercise 1. Change, borrow, lend, spend, pay, take out and buy. Yes, 58. 1, perdón, 2. The bus was cancelled, so we waited for the next one. 2, the flight was cancelled, because the weather was terrible. The food was hot and spicy, so we drank a little of water with our meal. Because, and so, ojo, eh, the meeting was long and boring, because the managing director spoke for two hours. 3, the restaurant didn't take credit card, so I paid with cash. 6, the hotel restaurant was closed, so we went into the center of town for a meal. Meal. Exercise 3. Este es un ejemplo, vos lo podés, para que vos te guíes, ok. I took a train across the country, we went past mountains, and there was snow. Suddenly, we stopped, the train couldn't move, because there was snow on the line. It was night, we spent hours on the train, and it was very cold. Fortunately, a man on the train had a guitar, and he played songs. Everyone sang to the music. In the morning, it was sunny, and finally, the train started moving again. Yes? Is it clear? So, let's go to page 59. One, take. Two, go, buy. Three, drive. Four, travel. Five, travel, buy. Go, buy. Six, take. Have. Sales, number seven. Eight, ride. Exercise 2. One, see. Two, A, three, B. Exercise 4. Male saiga antelopes can travel 35 kilometers a day. Yes? Okay? Y te voy a acercar, así no tienes ningún problema, y podés tener las respuestas del ejercicio four. Yes? Y no te perdés con ninguno de los números que puedas llegar a dar. ¿Está? Is it clear? Good. Well done. So, shall we go to the explanation of the, the explanation of the revision. Yes? Por favor, concéntrate. Me imagino que cuando mandé las notas, estuviste revisando todo. Yes? No te olvides de la compra del cuadernillo urgente. Acuérdate que siempre te digo, más vale ir temprano, que después ir al lugar, que está cerrado. ¿Sí? Que te organice. Is it clear? Well done. So, pay attention now. Wait, wait, wait. Ok, wait a minute, wait, wait, wait. Ok, 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 ok. Ok, wait a minute, 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 wait a minute. Right. Pay attention now. There we are. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. 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 describe someone after a bath or a shower después de un baño una ducha que adjetivo escribe dirty clean is it clear y es analizar y no escriba cualquier cosa complete a comparativ attitude right comparativa ojo que comparativo lo tenemos desde tercer grado y se van agregando más cosas más adjetivos pero la gramática tienes que estar seguro lo revisamos durante todas estas clases anteriores el plane journey ok el plane journey is faster than a train journey healthy food fast food healthy food is more delicious than fast food o healthy food is healthier than fast food no puedo dar más pistas superlatives right superlatives questions using the prompts te dan las ideas y vos tenés que escribir questions then answer them then so they are true for you ok tenés que escribir las questions y después las respondes what is the most interesting job to do the most interesting job to do is the most interesting job to do is complete answer where is the most dangerous place in earth the most dangerous place in earth is ojo con el orden de cómo haces la pregunta concentrate no pongas cualquier cosa sin pensar en el orden de las preguntas is it clear good and then the last one write a blog a travel blog yes write a travel blog te pongo travel blog para que te guíes como el que nos mandas hoy bien a travel como el que expliqué la clase pasada si como el que proyecté about your visit to buenos aires más words must be highlighted ojo subrayadas comparativos superlativos no te digo que uses tres cuatro usa la cantidad que puedas pero tiene que haber comparativos y superlativos buy famous popular save so because no quiero que uses so como it is so beautiful sino como el conector que estuvimos practicando ahora yes buenos aires i went to buenos aires i didn't fight i didn't i couldn't take the bus so i took a taxi the taxi was the most expensive of all it was more expensive than the bus is it clear entonces así quiero que uses so i took the bus because i couldn't take the taxi por ejemplo yes is it clear entonces como conectores usarlos está is it clear comparativos y superlativos puedes usar long adjectives o short adjectives me da igual con que esté ok good luck see you next class concentrate check everything check it out todo antes de entregar 80 palabras bye bye see you next class